Música Hola, bienvenidos un día más a Cosas de Casa Hoy vengo, como habéis visto, con unas compritas de mi tienda de arte Aprovechando las rebajas, pues he comprado algunas cositas Aprovecho siempre a comprar básicos, a comprar cositas que me hacen falta en las rebajas Porque viene fenomenal Y ahora os voy a enseñar todas las cositas, aunque habéis visto ya la imagen parte de ello Os voy a enseñar uno a uno para que lo podáis ver Sé que os gusta mucho este tipo de compras Porque, por ejemplo, en el último vídeo que os enseñé de Rita Rita, os encantó Os gustó muchísimo, la verdad es que compré cosas muy bonitas Y vengo hoy también para enseñaros más cosas Si sois escaperas, como si os gusta simplemente pasar un reto conmigo Pues yo os lo agradezco de la misma forma, ¿vale? Yo os voy a ir enseñando y dando consejitos Bueno, empiezo por esta parte que es el tema de comuniones Estoy haciendo un álbum y un libro de firmas de comunión Y son cositas que necesitaba ya para terminarlo Entonces, bueno, son un álbum y un libro de firmas súper bonito, muy completo Me lo encargaron con todo el cariño Así que yo lo hago de la misma forma Ya sabéis que yo también me dedico a hacer scrap de esta forma Pues eso, vendiendo las agendas, cuadernos, álbumes de todo tipo Y de, por supuesto, pues de comuniones, tanto para niños como para niñas Entonces, bueno, pues os enseño He cogido estos papelitos porque me gusta mucho recortar estas cositas que veis por aquí Y frases porque creo que le da un toque muy bonito y muy romántico a estos álbumes de comunión ¿Veis? Aquí tengo otro He cogido cuatro para poder decorar el interior Y este es el papel principal que va a ir para la portada Aquí le voy a añadir una muñequita Unas maderitas, caras, bueno, os lo enseño ya ¿Veis? He comprado también esta maderita que pone mi primera comunión Que va a ir para el álbum Y el libro de firmas va a llevar esta otra maderita ¿Veis? Pues son detalles muy bonitos que luego quedan súper, súper completos en los álbumes Entonces, yo lo que hago es pintarlo, ¿vale? Dependiendo de la portada que yo haga, pues elijo un color u otro Por ejemplo, en este caso yo lo pintaría de rosa clarito Un rosa bebé para que destaque un poquito con el fondo Igual que esta de aquí, ¿veis? Mi primera comunión Entonces, me hacía falta también unos poquitos más de papeles Para concluir, como os decía Y he cogido este stack que me encanta Es uno de mis favoritos Es de Daika Y vienen papeles repetidos Como os voy a enseñar ahora, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito así por encima para que lo veáis Son a doble cara ¿Veis? Y para un álbum quedan súper bonitos Qué pena que no os puedo enseñar algunos Porque les tengo con fotos y con cositas Entonces, para que vierais exactamente el efecto De lo que es, ¿vale? Que no es lo que simplemente se ve Que son los papeles Sino el acabado, el decorado, etcétera ¿Veis? Por ejemplo, en un papel como este A mí me encanta añadir glossy hacen Alguna piedrita de brillo, de color Entonces, bueno, pues destaca muchísimo más ¿Veis? Y a partir de aquí ya empezaríamos a repetir Todos los papeles que os había enseñado ¿Vale? Por aquí, como os decía Me hacía falta para concluir Este álbum y este diario Y este libro de firmas, perdón Y por eso me hice con estas cositas Bueno, más básicos Que voy a enseñar ahora Que de todo un poquito Por aquí Las anillas que me encantan Para las cines Bueno, para... Sí En este caso es de We Are Memory Keepers ¿Vale? Me encantan las de oro rosa Tengo un montón de colores Tengo de oro dorado Y me hacían falta unas poquitas más Y por eso las he cogido Para hacer agendas y cuadernos Que os hago Que os encanta Después, hablando de glossy hacen Como os acabo de hablar Aquí lo tengo Es un pegamento Que a mí me gusta muchísimo Yo empecé a hacer scrap Como hace algo más de 10 años ¿Vale? Las que hayáis empezado Más o menos por esas fechas Ya lo sabréis Al principio Las que usábamos prácticamente todas Era este tipo de pegamento Porque no había muchos más En el mercado A mí me gusta muchísimo Por varios motivos Lo primero Porque pega muy, muy, muy bien Seca muy rápido Por lo cual te permite Seguir trabajando Y Da volumen Mucho volumen Y brillo ¿Vale? Que da como un barnizado Entonces A mí me gusta mucho Dar volumen a varias cosas A varios adornitos Y queda muy, muy bonito Ahora en rebajas Pues está más económico Lógicamente Y a mí me encanta por eso Y viene bastante cantidad Viene con el piquito Como estáis viendo Porque es muy preciso Entonces podréis por ejemplo Dar volumen también A letras ¿Vale? Os lo aconsejo Porque para mí es un básico Que no me puede faltar nunca He aprovechado He aprovechado también A coger Más troqueles Ya os enseñaré Porque yo tengo Hechos dos Cuadernitos En cada página Tengo por un lado Recortado Lo que troquelo ¿Vale? Y por el otro lado Tengo una página de imán En la que tengo Puestos los troqueles Entonces Al ser tipo cuaderno Voy pasando las páginas Y voy viendo Cómo queda el efecto Troquelado Y detrás Tengo el troquel Por si lo necesito ¿Vale? Tengo un par de ellos ya Porque tengo bastantes troqueles Entonces Si os gusta la idea Os lo enseño también En otro vídeo ¿Vale? Pues este he cogido Mi lugar favorito Porque creo que también Es una frase Que me puede ir Para muchas ocasiones Y muchos ánimos también Tanto por ejemplo Para una escapadita O un día de paseo Por la playa Etcétera O en las vacaciones Después He cogido Estas cadenitas De color Perdón Rosa BB ¿Vale? Vienen cinco Así Las tengo también En oro rosa En blanco En oro dorado Y me apetecían muchísimo En color rosa Tenéis varios rosas ¿Vale? A mí es que me gusta mucho el bebé Porque es muy discretito Y va con todo Después Por aquí Una cosina Que también Es muy sencilla Pero tenía muchas ganas De tener Que no tenía Tengo otras pinzas Pero no estas ¿Vale? Como veis Van así cruzaditas Y viene el mango Para que no patine Entonces Para poner Etiquetitas Pegatinas Enamels No sé Cosinas pequeñas Viene fenomenal Por aquí El cúter Tengo este cúter Bueno Tengo dos cúter ¿Vale? Tengo el bisturí normal Y tengo uno precioso Que me regalaron Mi familia En oro rosa Y ese es rotatorio Tengo la cuchilla Muy pequeñina Entonces vale Para hacer cortes Con curvas Y quería un básico En este caso Es este Que es de la marca Tonic Studios Como estáis viendo Que también sale Bastante económico ¿Veis? Y es de cuchillas normales Este más bien Lo quiero para el cartón Porque yo uso cartón De dos milímetros Para hacer todos mis trabajos Porque es gordote Porque va a aguantar más Porque por ejemplo En las portadas De un cuaderno Me gusta que estén Bien fortotas Y quería para eso Para cartón Entonces viene fenomenal Viene como veis Para ir cortando La cuchilla Según se nos va desgastando Y lo quitamos De aquel taponcito Y con esa apertura Que hay ahí ¿Vale? Vamos cortando Los trocitos Entonces es bastante seguro Y ergonómico ¿Veis? Vale Otro básico Esta es la cinta Para encuadernar Bueno Pues yo os aconsejo Cuando hagáis un álbum Entre las separaciones Del lomo De la portada Y de la contraportada Que le añadáis cinta Yo se lo añado Por delante Y por detrás Esto hará Que quede muy reforzado Y el papel En el que estamos forrando La parte interior Y la parte exterior No se nos abra ¿Vale? Es una tontería Pero que nos va A alargar la vida De cualquier álbum A mí me gusta Que las cosas Sean rígidas Que sean duritas Y que nos duren El tiempo ¿Vale? Os enseño Esta que ya la tengo empezada Como estáis viendo Y es Un papel Fino Pero ¿Veis? Bien Aguanta bien O sea ¿Veis? Por mucho que hagáis Fuerza Y luego Cortáis Y pega Yo por ejemplo Me lo habréis visto muchas En los pedidos Que me hacéis Que cuando envío Los paquetes Con el sobrecito Acorchado Me gusta Cerrarlo a mayores Con trozos Resistentes De esta cinta Porque así Me aseguro De que ese sobre No se va a abrir ¿Vale? Y que os llegan Las cositas En condiciones Entonces también Uso de esto Como os digo Muchas lo habréis visto Que lo tenía pegado En los paquetes Que os he enviado Bueno Más cositas He querido probar Otro básico Ya sabéis que tengo Varios pegamentos Para mí Los que más uso son Aparte de los que hacen Es el Taki Glue Y el Tombo ¿Vale? El Mono Aqua También estoy probando Los de Rita La Rita Que cogí los tres modelos Para probarlos Y de momento Me están gustando Yo os diré mi opinión También en otro vídeo Y quería probar Este de Mi tienda de arte A ver que tal es ¿Vale? Viene así Viene bien cerradito Porque bueno Si se abre el plástico Que no se salga el pegamento La pena es que no venga Con el tapón Para dejarlo ya Directamente apoyado así Mientras estábamos trabajando Porque así Siempre tendremos la cola Abajo Y no tenemos que estar Esperando a que salga ¿Vale? Es la única pega Que le veo yo Porque a mí me encanta Que tenga ese tapón Como el de Taki Glue Bueno Otra cosita básica Es esta Es cinta doble cara Pero en cuadraditos Pequeños Para fotos Tengo otro igual Pero no es tan resistente Como este Este me gusta muchísimo ¿Veis? Os dejo así Para que podáis ver La imagen bien Por si tenéis que coger La referencia Entonces De esto directamente Tiramos ¿Veis? Y nos va saliendo El cuadradito Que necesitamos Es transparente Y aquí salen Dos cuadrados Uno y dos ¿Veis? Lo que pasa Que la parte de atrás Viene en color menta Bueno Por aquí Más básicos Que he cogido Han sido Las cajas De organización De mi tienda De arte Quería probarlas Desde que la sacaron Y qué mejor momento Para esta ocasión Fijaos Yo me he cogido A ver Os enseño así Voy a separar Vale Porque esto ya lo habéis visto Fijaos He cogido Así Y así ¿Vale? Estos tres montañas Tienen lo siguiente Tienen Dos cajitas De un solo Compartimiento ¿Vale? Que es entre el compartimiento Y él Estas cajas Tienen 14,6 Por 9,1 Por 3,2 Centímetros ¿Vale? Para que os hagáis una idea Del tamaño Que tiene Porque así A lo mejor visto En la web O tal No os hacéis una idea Pero bueno Así ¿Veis? Entonces He cogido Una de un compartimiento En rosa Otra en mint Y además He cogido Otras dos rosas Con 10 compartimientos Del mismo tamaño Todas Entonces Esto lo quiero Para tenerlo Así En mi mesa ¿Vale? Estos tres montones Aquí tengo Las otras dos Con 10 compartimientos Entonces En la mesa Ocupa Muy poquito Como estáis viendo Pero da muchísima organización Si tenéis Pegatinas Etiquetas Pequenitas Cadenitas Los Ejelet Etcétera Os va muy muy bien Yo tengo La rosa De William Moriquiper Que me encanta Pero a mayores Quería Para mi organización Tener así He abierto La caja De compartimentos El quitado plástico Para que lo podáis ver ¿Vale? La tapa Es transparente Me gusta mucho Los Todas las cosas Que nos está sacando Mi cena de arte Porque Tienen muy buena Apariencia Son bonitos De color Como nos gusta ¿Vale? Y aparte Me gusta la dureza De sus plásticos En este caso Por ejemplo Como estoy diciendo Es un plástico Muy rígido Muy resistente Cosa que me gusta Porque aunque no vaya A llevar mucho peso Ni mucho trote Pero por lo menos Que tengamos Que sea de calidad ¿Vale? Entonces Eso Lo he visto En un punto Muy muy positivo Para ello Y me encanta Y bueno Como a todas nos gusta El Rosalind Pues pues he querido mezclar Y así tenemos Todas las Crabroom Digamos Con los mismos colores A juego todo Además Para nuestra organización Viene fenomenal Porque lo tenemos Todo ordenadito Y si lo tenemos a mano Y lo vemos Es más fácil A la hora de utilizarlo De trabajar con ello Etcétera Y como os decía Pues queda preciosísimo Y por último Os voy a enseñar Una herramienta Básicos Que hay que tener Si queréis Os hago un vídeo Con los básicos Imprescindibles Como os decía Yo llevo muchos años Ya trabajando en el scrap Y de forma profesional Entonces Hay básicos Que para mí Son indispensables ¿Vale? Y he vivido con ellos Muchos años No me ha hecho falta Nada más Hay algunos que son Pues más capricho O más Pero hay ciertos Que son Básicos Y para mí Uno de ellos también Aparte De todo lo que Os he ido enseñando Todo este tiempo En el canal Son Aparte de la cizalla Perdón Es una guillotina Que no tenía Fijaos He cogido Al final me decidí Estaba en duda Entre la de Fiskar Y la de Wear Memory Y al final me he inclinado Por esta Por la de Wear Memory Keepers ¿Vale? Entonces voy a separarse Otro poquito más Para que lo podáis ver Vale Os cuento Si queréis cositas O si os queréis Os haga Un unboxing Pero bueno Es una herramienta Que lleva muchos años En el mercado Y que va muy bien Yo tengo la cizalla De La rosa La que viene en centímetros ¿Vale? Después Esta La he cogido Por la siguiente razón Porque creo que los cortes Son muy 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 limpios Entonces Con las otras La cuchilla Se va desgastando Y te va haciendo Pues Las miguitas Los hielitos Como digo yo Entre papel y papel Pero este es un corte Muy limpio Entonces queda Mucho más pulido Mucho más profesional Y además Se aguanta Como creo que Tres cartulinas Y bueno Parece que es pequeñita Pero va fenomenal A la hora de decorar Álbumes O por ejemplo En nuestras agendas Etcétera Creo que tiene un tamaño Muy apropiado Para tener en nuestra mesa Os digo Hace cortes De Creo que recordad Será 21 o 22 centímetros Vale Aquí vienen las medidas Son 15 con 2 Por 21 con 6 Personas medidas En definitiva Tiene la medida Un tamaño folio Que os entra perfectamente ¿Vale? Esos 21 centímetros O sea Un din a 4 Después Os da de sobra Para hacer una mitad O sea Por ejemplo Como mide casi 30 centímetros Un din a 4 Os da de sobra Para dividir en 2 Entonces Para mí tenía las medidas Perfectas Y a la hora de cortar Cositas pequeñitas Pues también Como estáis viendo Viene aquí Este plástico Que nos protege De los dedos De no De no pillarnos De no cortarnos Y se mete por ahí el papel La palanquita Que sube y baja Para poder cortar Y como os digo Después de tantos años Tenía mucha mucha ilusión Por tenerla Había priorizado Otras herramientas Otras cositas Y al final me decidí Entonces Me va a venir fenomenal A la hora de cortar Tantos papeles Y tantas cartulinas Así que también Os recomiendo Si estáis empezando Haceros con una Guillotina Sale bastante económica Ya harán rebajas más Y es una cosita Que vais a usar Muchísimo Muchísimo Y bueno Pues yo creo que ya Has enseñado todo Menos la toalla Por supuesto La toalla de este año Es así de bonita No estáis viendo bien El color Porque A ver No la podéis A poder ver entera Pero bueno Fijaos ¿Veis? Que bonita Tiene los toquecitos Marinos Que a mi me encantan Con los toquecitos De scrap Las herramientas Me recuerda mucho A la primera que sacaron Que la tengo yo Mucho cariño Porque la tengo En mi Scrarum Encima de un sillón Y la he usado Muchísimo Tenemos muchas en casa Muchas toallas Porque como son varios Pedidores que hago Todos los años A mis niñas Las encanta Y cada vez que vamos A la playa Las usamos Así que tenemos Todas las colecciones De todas las toallas Que sacó mi tienda de arte Y claro Por supuesto Este año Tampoco podíamos quedarnos Sin ella Y yo encantada Por supuesto Tiene buen tacto Es finita Pero bueno Seca bien No es muy grandota Pero viene fenomenal Como os digo Y ya está Pues hasta aquí Ha sido el El vídeo de hoy Espero también Que os haya gustado Que os haya podido Aportar ideas Tanto las que ya estáis En el Scrap Como las que estáis empezando Como siempre os digo Cualquier cosita Me decís Ah bueno Una cosa Estoy trabajando Llevo meses trabajando En la nueva agenda Que voy a sacar En agosto ¿Vale? A ver si pues A mediados O finales de agosto Os la puedo enseñar Viene con novedades Viene con muchas Organización Viene con mucho espacio Para escribir mucho Viene con sorpresas Muchas sorpresitas Y detalles Y regalitos Que os quiero hacer Pero no os quería decir nada Porque si sigo hablando Os lo cuento todo Tengo que terminar De trabajar en algunas cosas Porque es un Trabajo que me ha llevado Como os digo Muchas semanas Muchas horas De ordenador De estar pensando En hacerlo fenomenal Para vosotras Y cuando lo tenga Pues vendré con ese vídeo Enseñándolo Con todo Con todo Mi cariño Que como os digo Yo creo que os va a gustar Muchísimo Bueno pues ahora sí Me despido de todos vosotros Os mando un besito Muy grande para todos Y nos vemos enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!